qué tal pepitones aquí estoy otra vez con los vídeos que parece que me han animado ya a hacerlos bueno y aparte no me iba bien tampoco el de story cuando empecé no me iba bien no sé por qué no sé qué es lo que ha fallado en el programa ese porque me grababa bien los gameplays pero me ha empezado a fallar iba a saltitos y esto no se podía grabar un juego de play 1 sí pero de la 2 pues no podía en el ordenador o sea de los gráficos de la play 2 y he buscado otro programa después de haber limpiado el ordenador porque tenía mucha mierda metida de errores y cosas y por eso también iba más lento y eso me ha bajado el este cómo se llama pero te cara no me voy a acordar del nombre el motión no como era joder no me acuerdo no me acuerdo del nombre va a dar igual lo pongo en la descripción de abajo bandicam ya me acordado jiji vale pues me bajar bandicam y iba muy bien porque lo pones para un ordenador de pocos requisitos pocos recursos vamos que tenga y te lo pone directamente y graba bien graba bien o sea no se va a grabar al 100% pero se ve bien la imagen para verla y todo me quedo satisfecha vamos con lo que he visto si llegas verse peor no no lo subo no me gusta que se vea mal mal que no se vea nada y eso pues y también me he puesto porque con estos juegos con el teclado tampoco me gusta jugar estaba poniendo la voz aquí el de este que es el prince of persia de sands of time prefiero jugarlo con un con esto con un con un mando y lo que he hecho es conectar el mando de la play 3 que tengo en el ordenador con el de s3 tool que va muy bien madre mía te lo configura como si fuera un mando de la xbox 360 y va de lujo de lujo va y nada digo pues me voy a pasar los juegos estos de prince of persia ya me pasaré los de penumbra que de momento tengo que buscarlos porque los borré cuando hice todo el rollo este de la limpieza y tengo que volver a bajarlos y todo el rollo y medio por bajarme este va a probar el mando y digo va voy a pasármelo me voy a pasar la trilogía de prince of persia que me encanta y vamos a empezar si el brazo el brazo quiere subir que no quiere subir y aquí vamos a ver que te va el mando vale va bien izquierda a derecha de derecha a izquierda arriba abajo vale pues empezamos de aquí si se me ve todo bien casi todos creen que el tiempo es como un río que fluye seguro y veloz en una sola dirección pero yo le he visto la cara al tiempo y os puedo asegurar que están equivocados el tiempo es un océano en la tormenta os preguntaréis quién soy y por qué afirmo esto sentaos y os narraré una historia que nunca antes habréis escuchado sabed ante todo que soy el hijo de sharaman un poderoso rey de persia en ruta hacia azad con un reducido século atravesamos la india donde promesas de honor y gloria intentaron a mi padre a caer en un amar vuelo ahora hijo mío confía que vuestra majestad recordará su promesa dentro se encuentran las cámaras del tesoro del maharaja mirad como cabalda digno descendiente de un guerrero bueno pues aquí estamos ya el príncipe ha atravesado como dios manda la puerta esa antes de que se derrumbara ¿eh? ¿eh? ni siquiera humildad por la velocidad a la que un mundo puede pasar del bien al mal si lo crees te equivocas porque en aquel momento solo pensaba en una cosa en el honor y la gloria que recaería sobre mi padre si luchaba con valentía en mi primera batalla uy que cabroncete no tienes que ser así que está muriendo mucha gente ¿ves? mira acaban de morir tus soldados ¿eh? llora un poco por ellos anda me gusta el turbante el turbante digo el... bueno como se llame eso que lleva a ver el brazo que no puedo subir que no llego al bando vale ah que no me... uh vale aquí ya estoy arriba madre mía me están saboteando que me sabotean en casa suelta vale ya estoy ya estoy subiendo ya no sé ni lo que estaba diciendo ah si se me... se me rompió la... la pantalla también del ordenador estaba tan tranquila yo ahí viendo un... un vídeo de payasadas y de repente puff y se murió y ya no hubo más que hacer así que tuve que ir corriendo a comprarme una pantalla porque claro estamos pagando aquí el internet y... no voy a estar yo ahí sin usar el internet ¿no? después de pagarlo y... y bueno y aparte que tenía dinero de... del que había ganado y eso y yo también me están enganchando me cago en la lechilla ah vale y... y eso me compré una de ciento y pico que está bastante bien es grandecita bueno está en condiciones y le puedo poner el modo juego que se ve mejor se ve bastante mejor ay dios se ve muy bien y ahora me voy a cargar al... al dindio este porque... que bien le he dado yo ahora vale ven aquí anda a ver como se hacía vale a ver voy a intentar hacerle el control ya que... oh que guapo así vale ahora vamos para arriba que huele raro a ver ahora tiene que mirar weh ves por mirar por otro lado me ca... joder vale este ya está muerto ay y ahora el otro ay ya está los dos muertos ves que fácil bueno y... y... oh mira 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 como se están pegando allí como se pone la primera persona no esta es la panorámica la primera persona a ver mira 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 como están luchando que guapo está y eso que es de la play 2 mola bueno vamos a seguir para adelante bueno hubo muchos aquel día que buscaban ganar honor y gloria en el campo de batalla y a quienes su rey pudo haber expresado como Cosrow dijo a Rustam sois los más nobles de mis guerreros pero en cuanto mi espada se tiñó de sangre supe que yo no seguiría ese camino yo no me ganaría el respeto de mi padre matando sino siendo el primero en encontrar la cámara del tesoro del maharajá y las maravillas que allí se guardaran bueno, vosotros vais a estar muertos ya así que entrenad lo que queráis que ahora vais a aplastaros en el suelo os voy a robar el alma dooby dooby doo ya llego viene el cegador de almas ehh toma, ehh hablando de cegadores de alma también me gusta Soul River ya veremos igual me lo paso y... ahí ahora me encanta este ataque venid almas de dios venid que os voy a dejar como cincisos ah si vale muy bien falta uno ese esta dando vueltas de caja ay dios mio ay para que te sirve la lanza que te mata en un momento por dios ah bien, no he puesto el minutero ahora no se cuanto rato voy a llevar grabando chachi a ver que esta todo hecho una mierda bueno por aquí esta bastante bien afuera estamos dejando todo hecho una mierda es que... no tenemos escrúpulos hola venga oye que estoy aquí eh que me vais... que vais a matar al príncipe conquistando la ciudad vais a matar al príncipe dios que poco cuidado tienen yo llego a saber me quedo en el... en el caballo a las afueras a ver... puesto esto bien ya... voy a beber agüita ah no que no me hace falta que guay si nos curáramos todos con agua si me gusta que me hagáis entradas si si tengo que matar a 4 mal ven que te voy a hacer el contra ataque joder joder pero hazme el contra ataque el contra ataque hazmelo eso es joder que mal me ha salido porque me ha parado este ah si es como antes morís a ver ahora voy a hacer el... de la pared si si pudiéramos hacer eso de verdad sería la focia si a ver hay que subir aquí si bueno me gusta más me habría gustado más pasarme el juego sin haber jugado nunca pero eso es imposible porque hace mucho tiempo y salió hace mucho y bueno pues imposible no haber jugado este juego porque aparte lo tengo y bueno pero que se le va a hacer son más bonitas las reacciones la primera vez que juegas pero da igual llevo mucho tiempo sin jugar alguna cosa no me acuerdo así que eso servirá vale a ver no me gusta el turbante que lleváis así que toca morir porque no me gusta vuestro turbante muy gordo parece que tenéis cabeza repollo a ver venga joder que mal joder tío pero no me no me engañes que me creía que me ibas a dar con la punta me has dado con el palo uy por dios vale joder soy yo veo mejor todo he puesto el modo juego y parece que se ve bastante mejor veo más detalles y más de todo bueno vosotros no se porque se verán pelín peor no se si se graba 400p o así pero oepa que me lo paso si debo continuar mi historia a partir de aquí la próxima vez que nos interrumpan si si tu graba graba esto es lo que había probado es que ya estuve grabando pero me olvidé de poner el si es que es de risa me olvidé poner el micrófono por supuesto proseguiré desde aquí la próxima vez y estuve hablando como media hora sola hostia hostia ahhh 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 ay ay ahhh ay dios mio me cago en tu padre vale ya estoy llegando así arriba arriba y arriba ay dios mio que ágil es este hombre a ver que edad tiene aquí inaccesible la daga del tiempo un tesoro que podía mostrar orgulloso como trofeo de nuestra victoria si conseguía llegar hasta ella ay ay por dios a ver hay que decir que me acaban de descuartizar en la vida real eh y no digo más bueno aquí estoy llegando esto es facilón antes de correr por la pared no sea casi nada eso es normal correr por la pared y estas campas son muy tontas bueno es el principio del juego que más quiero abajo aquí 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 y ya estoy easy easy que me parece que no hay que bajar no hay que ir por aquí vale ves es bonito que se me olviden las cosas salto salto y otro lado vale más trampas a ver no por aquí mejor por el otro lado no se podía estaba la estatua esa y no me habría caído el agua bueno que guapo por aquí va la mierda perdón yo también me voy a la mierda a ver y es casualidad que cuando llego yo se caiga a ver aquí estoy bajando subiendo subiendo bajando madre mía y ya va ya está y aquí me encantan las plataformas de este juego me encanta mira ahí está la daga vamos a por ella quiero honor y gloria y me da igual que se mueran todos porque yo soy especial ay arriba bueno eso es sencillo así ay no me he fijado bueno da igual llevo poquito jugando si puedo fijarme donde grabo ya está arena que guapo que guapo si tuviéramos eso madre mía para echar el tiempo atrás uff no quiero ni pensarlo que va armaríamos algo que había ido a buscar era el momento de salir de allí eh no te cambies la cámara que casi me voy para otro lado bueno estas campanas son difíciles pero ya se irán poniendo ya ya estamos padre he obtenido honor y gloria para nosotros majestad me prometisteis los tesoros del maharajá que yo eligiera esa daga no negareis al muchacho un recuerdo de su primera batalla vos podéis elegir entre los restantes tesoros del maharajá excepto aquel reloj de arena será un precioso obsequio para el sultán de azar cuando pasemos por su ciudad sin olvidar algún que otro animal exótico para su colección y unas decenas de siervas jóvenes sí con eso bastará que no se toque un solo pelo de doncella o animal hasta que yo haya elegido que se sepa que el rey Saraman es magnánimo en la victoria desconfía del hombre que traiciona a su amo y nunca contéis con sus servicios os sabréis lo que es la traición para mi desgracia yo aprendí tal verdad el día que llegamos a azar como honorables huéspedes del sultán amigo mío vuestra visita llena de honor y gozo mi pobre y humilde morada En todo el mundo es conocido el esplendor de Azad Espero que vuestro palacio pueda todavía acoger unos insignificantes presentes de la India Os concedo las arenas del tiempo Que la amistad entre nuestros reinos dure hasta el fin de los tiempos La arena, ¿por qué brilla? Yo os lo diré En el interior del reloj de arena hay una maravilla nunca vista antes por ningún hombre Desafortunadamente, tan solo la daga puede liberar las arenas del tiempo Y esta pertenece a alguien que está por encima de mí Un joven príncipe con más valor para su madre que todas las riquezas de la India Querrá tal vez complacerlas No ¡No! ¡Deteneos! ¿Es este su propósito? ¡Ganicia sigataja! ¡Gantyaga! ¡Madre! ¡Dame la daga! ¡No! Has liberado las arenas del tiempo Yo puedo deshacer tu gesta ¡Entrégamela! Bueno, 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 bueno Aquí empezamos ya usando la daga ¡Corre, Farah, corre! ¡Corre! Venida por mí Que yo tengo armas A ver Había una forma de matar a los bloques Ah, sí ¿Veis? Aún me acuerdo de algo Vale, este también Fácil, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué pasa? Que se vuelve loca la cámara Vale, ahora voy a por ti Voy a por ti Cada vez que los aniquilaba Las surgían de nuevo para luchar Sí, bueno, eso se trata de dejar de mí No tardé en advertir Que la única manera de liberarles De su monstruosa muerte en vida Era introducir las arenas Que les poseían en mi daga ¡Ven, chiqui! ¡Utilizad la daga! Vamos, niños Espero que vengáis más ¿Queréis más? Pues, a ti también Te voy a soltar Aparte se le ve La arena En la barrica Ahí, brillando ¡Ole, qué guapo! Me los cargo un momento Haciendo el salto este Ahí Es que la forma más rápida Es lo más sencillo Para matarlos Ya está ¡Ole! Y ahora Y ahora Nuestro Quinto Piensa que El mejor camino Para llegar a Pharah Es pasar por unas Arenas Extrañamente brillantes Y que no iba a pasar nada Estamos viendo el futuro Vale, sí Quiero guardar Quiero guardar ¿Dónde estás aquí? Cámaras del tesoro En maraja Vale Ahí pone el radar ¿Cuándo? Por supuesto Proseguiré desde aquí La próxima vez Guay Me creéis loco Lo detecto en vuestra mirada Pensáis que mi historia Es imposible Y tal vez Este loco Quien no hubiera enloquecido Ante los horrores Que he vivido Pero os aseguro Que es del todo cierta Vale, me he equivocado Con un De la cámara Da igual ¡Para! ¡No os haré daño! Joder, ya es casualidad ¿Eh? Pues a rodear Madre mía Bueno, fácil Todo fácil Venga Si eres el príncipe Eres la persona más ágil Que he visto en mi vida Las estancias de invitados Donde mi padre Todo nuestro séquito Y yo Deberíamos haber pasado la noche Permanecían frías Y silenciosas Las arenas del tiempo Lo habían arrasado Todo a su paso Y despojaban del calor Y la vida A todo lo que tocaban Y a mí Que había desencadenado El cataclismo Se me había perdonado ¿Habría otros como yo Todavía con vida Ocultándose entre las ruinas Por temor? No lo parecía ¿Cuánta habitación? Para una cama Y cuánta cama Para una persona Madre mía Qué manera de despediciar Por Dios Vamos a coger la arena blanca Hay alguien ahí Es una nube de arena Conseguiré un nuevo depósito De arena Para la laga Vale Muy bien Pues habrá que ir buscándolo todos Yup Yup A ver Es más ágil Que un assassín Bueno Los assassines Están más hechos A la realidad El príncipe no Deteneos Mira aquí hay otra Y me parece Que se acaba de escapar Para otra vez O me habían jugado Los sentidos Una mala pasada Exasperados por los horrores Vividos Y habían invocado A un fantasma Sea como fuera No descansaría Hasta volver a encontrarla Por ahí se ha ido Qué bonito Cómo hace el movimiento Como que está suelto ahí Medio suelto Y se mueve con él Qué guapo Ahora aquí estamos otra vez Dando rodeos Porque no hay forma De encontrar a Pharah Otra habitación En esa de enemigos Tengo que matar Voy a dar el descanso eterno Ahí va No he probado el Esto para detener el tiempo Y todo Si es que no he probado nada No he usado nada Tengo la daga aquí De Para matar nada más A ver cómo era Eh no me deja A ver si le Puedo Para el pecho Ah ahora vale vale Joder me había asustado ya Digo a ver si lo he puesto mal Cuando hubo reunido arena suficiente Cuando hubo reunido arena suficiente Pronto descubrí que la daga tenía la potestad de detener el tiempo Pero no sobre mí Sino para el enemigo al que me enfrentaba Ah lo probé Creo que no le debe bien al botón O aquí pasa algo Por aquí no hay nada Vale Vamos a subir Espérate que quería probar A ver si se va para atrás Para atrás si que va Se ve que tengo que tener rellena la La blanca Es que no me acuerdo ya de eso Vale Si se ve que es con la blanca Lo de que vaya cámara lenta Bueno vamos a guardar otra vez Ya que vea visiones El príncipe Por supuesto Proseguiré desde aquí la próxima vez Muy bien ¿De dónde procedían estas visiones Que me asaltaban Cual sueños febriles Siempre que me despertaba Exhausto y abatido Siempre ocurría lo que yo había visto Como si las arenas del tiempo Me hicieran vislumbrar mi propio futuro Este programa para la El mando de la pli Va de lujo Madre mía Lo único que abajo me sale De la Xbox Y no me entero de nada De cual hay que darle Pero por lo demás Como me acuerdo y eso Pues todo bien A ver que hago A ver si así Vale Y ahí Ya está Oh bien Una gruta de estas Guay guay Vamos Pero qué Hola ¿Hay alguien ahí? Tuve la sensación De haber abandonado Aza Agua Eh Está guapo Muy bien Ya tengo más vida ¿Qué ha pasado? Es extraño A pegar arena blanca ¿Cuántas llevo ya? No me he puesto a contar Espero encontrar todas Que vayan aumentando los depósitos ¡Oh, qué fara! ¿Quién sois? Soy Farah La hija del Maharajá A quien se la robasteis Esto es lo que habéis hecho He visto a mi padre Convertirse en arena Y nosotros Correremos su misma suerte Si no me entregáis la daga Y deshacemos lo que habéis provocado Nuestro traicionero visir Empleó las mismas palabras A partir de ahora No confiaré en nadie más Que en mí mismo ¡Corred! Volviendo a la sala de visitas Y esperadme allí ¡Vamos! Bueno Hay que cargarse A los escarabajos gigantes Estos ¡Eh! Seis gamberros Sí Pero mira que excepcioneros Los escarabajos Cualquiera se fía de vosotros ¡Ahí! ¡Me cago en tu pa! ¡Hombre! ¡Ya está! A ver de qué vais ¡Eh! No estaba con mi basada, ¿eh? Pues no A ver, ¿cuántos faltan? Dos ¡Ahí! ¡Y ahí! ¡Hombre! ¡Os vais a meter con vuestras tías! Y ahora voy a curarme Ahora la recordaba Había estado allí Desde que abandonamos la India En el desierto Había sentido Sus ojos oscuros Fijos en mí Y ahora volví a estar allí Ella y yo Los únicos supervivientes ¿He dicho únicos? Disculpadme Éramos tres Ah, ¿por aquí por dónde he venido? ¡Qué tonta! ¿O no? ¿Qué digo por dónde he venido? Si se ha cerrado la puerta Ahora miro otra vez ¿Pero qué hace una palmera ahí dentro? Vale, a ver Por aquí, ¿no? He dicho Ah, vale Si ya me iba a dejar Una arena blanca, tú Ya está Vale Ahora sí El reloj de arena ¿Qué? Hostia, cómo se lo llevan No comprendía el significado De lo que acababa de ver Pero sabía Con una certeza Que no podía explicar Que aquellas criaturas aladas Tenían un señor El hombre que me había engatusado Para abrir el reloj de arena Ya tenía su premio Y por razones que desconocía También codiciaba la daga Y nada le detendría Hasta conseguirla Pues yo le iba a dar Lo que estaba buscando Le clavaría la daga En su sucio Y traicionero corazón Hostia, qué ganas le tiene El príncipe Caramba Los ha traicionado a todos Mira lo que ha armado Y le ha engañado a él también Para que usara la daga En las arenas del tiempo Que cabroncete Abajo Y a matar más escarabajo A pegar de todo Vale Y ahí tengo más arena blanca A ver Por ahí Como para no cogerle Vale Pues vamos para adelante Así Y asado A por abajo Y más escarabajos Hostia, qué puñetero me ha dado No, los escarabajos Son bastante facilillos También Y ya estamos Ya hemos llegado A ver Sí Tenía que rellenar El El blanco Eso que hace Como sombra la arena Hostia, qué lento va, tío Estas no puedo hacerle certeza Así que les hago otro Ahí Y eso es lo mejor para matarlas Guay Pero velocidad Señora Ahí Hostia, que no me acordaba Estoy equivocado de botón Así Vienen mal No se ha parado el príncipe Se ve Anda Hostia, qué guapo Supongo que estas chicas Eran concubinas De Estas arenas Estas que tenían La gente esta Quiero que siguen teniendo Han muerto Lo que pasa Que aquí Van todos armados Debe de venir Con la arena Si te vuelves Monstruo de arena Te damos armas Vienen en el paquete Pues Lo siento Pero es que no se absorbe A todos Bien Ahora sí Aquí me sale Una blanca Ya me faltará poco ¿No? Para tener un depósito más Hostia, a ver Sí Ya lo tengo Guay A ver Voy a beber A ver Pilla vida Y ahora vamos Llevo 27 minutos Vale Va bien, va bien Por supuesto Proseguiré desde aquí La próxima vez A ver Ha salido Eso Lo único que no me gusta Es que te muestren Con el camino que tienes que ir Con el tema ese De que ves el futuro No es más bonito Buscarlo tú Pero bueno No, no más que solamente en ese Los demás ya no lo hicieron Es que a mí eso no me hace Mucha gracia Hostia, tío Mira que lo he visto, eh Vale Hostia, ¿qué he hecho? ¡Eh! No, no, no ¿Qué pasa? Me he quedado sin... ¿Pero qué me estás diciendo? Mi historia no ha hecho más que empezar Hostia, que tocinada me acaba de pasar Vamos, hombre Me caigo en el sitio más tonto Hostia, que gilipollez Ahora no me caigo Y si me caigo un solo arena Hazla tú Mira la tontería Ahora, hombre Hoy, por Dios Vale, esto para aquí Bastante obvio Así Bueno Pues vamos a tirar el puente Vale Guay Gracias a Dios Temía que fueras uno de ellos ¿Puedes ayudarme a activar las defensas de Azad? Lo haremos los dos Yo me encargo de activar los ejes El hombre que normalmente está a cargo de esto se... No importa Bajad la plataforma hasta el fondo Después Usad las palancas para subirla ¿Veis? Esos cuatro ejes Tenéis que coger los cuatro uno a uno Y subirlos hasta arriba Todos juntos Aseguraos de cogerlos en el orden apropiado Que sí, que sí Que es muy facilito Venga ¡Hala! ¡Qué fuerte! Venga, venido yo Ya tenéis el primer eje Ahora Coged los otros tres Recordad Prestad Atención a los surcos Sí, sí, sí Presto toda la atención del mundo Así es Una palanca gira en la plataforma Y la otra sirve para elevarla y bajarla Que sí, que sí Que ya me he dado cuenta Ahora, ahí va otro Bien ¡El segundo! Vale Ahora se me voy a volver a otro lado Ahí Pero que forma no puede subir Epa, ¿dónde voy? Bueno, tercero Solo uno más Vale, Pepito Yo también sé contar, ¿eh? ¿Dónde estás? Que no te veo Estoy ciego ¿Dónde estás? Ah, está allí ¡Eh! ¿Qué tal, compañero? Vamos a ver Que ya me he perdido ¿Dónde estoy? Ah, vale Esto es muy fácil Solo primero No, no, para arriba no Para arriba no Para abajo No, no Tenéis que subir Ya He equivocado Después Subirlos Sí, joder No me estoy Que eso Ya está aquí Lo último Vale Vale Subid los juntos Y alinearlos Muy bien Te he entendido Alerta que voy ¡Ajá, joder! ¡Ajá, jajá, 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 jajá! ¡Ajá, jajá, 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 jajá! Falou ¡Hala! ¡Así! ¡Sabía que podíais hacerlo! ¿Qué sí? Y ahora, un último paso ¿Veis esa plataforma? Arrojad vuestra palanca Y yo arrojaré la mía ¿Qué clase de máquina es esta? Ya os lo he dicho Es el sistema de defensa del palacio ¡Lanzad las palancas! ¿Sabes que eres muy pesado gritando? ¿A qué no salto? Porque tengo que seguir Lo logramos Les está bien empleado A esos malditos demonios Por Dios que lamentarán El día en que se atrevieron a atacar El palacio de Afar ¿Qué pasa? Ya está, encima se me vuelve de arena Tú has venido aquí a tocarme las narices Has venido Madre mía ¡Hala, venga, baja! Hola Oh, ya está aquí ¿Ves? ¿Me ayudas? Yo te ayudo Y ahora te absorbo Bueno, pero de todas formas serás muy pesado Y bueno, creo que lo voy a dejar aquí Es media horita grabada, supongo Más o menos Y eso es Lo dejo en buen sitio, ¿no? Cuando haya activado todas las trampas Así que voy a grabar A ver cómo está la cosa Ah, desde aquí no se ve nada Grabo y aquí se queda Para que veamos la ficción Claro que quiero guardar Faltaría más Bueno, un 12% Ah, 34 minutos guardado Guay Guardado, digo, jugado Y hasta aquí Por supuesto Proseguiré desde aquí la próxima vez Dale al like y suscríbete Si todavía no lo has hecho Y seré la persona más feliz del mundo O te necesitaré en tus sueños Y no será agradable Ha, 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 ha